En este caso la intensidad de la camara que ya vimos, pero lo vamos a empezar a hacer. Para seleccionar la cámara, si tenemos en esta vista y de forma más cómoda, podemos irnos aquí a darle clic donde dice View Physical Camera 01 y ponemos Seleccionar Cámara. Vemos que nos aparece la rejilla de los nodos de la cámara que indica que está seleccionado. Aquí tenemos los parámetros que vamos a usar y si no nos alcanza el monitor a lo largo, lo ponemos en Sanchar para tener más funciones. ¿Vale? En ocasiones es cómodo, pero obviamente nos reduce el escaseo de trabajo. Eso se puede contraer y se puede hacer más ancho. ¿Aquí hay dudas? Ok, aquí yo voy a regular a mi vista a como yo deseo. Como ya les dije, nuestra visión es panorámica. Tenemos un ángulo más o menos de 30 a 40 grados, 35. Es la cámara más común, 35 milímetros. Pero no es muy común para perspectiva, ya que nosotros tenemos que tener una perspectiva amplia. Si nosotros ponemos 60, amplía el ángulo de división. En ese caso, como es un elemento recto, no tiene caso. Pero para que valga la pena, vamos a empezar a hacer volúmenes. Eso ya ahorita lo van a empezar a hacer. ¿Vale? Ustedes ahorita van a hacer un plano infinito de un virrey. Y van a, después del plano, van a empezar a hacer instrucciones. Y ahorita lo voy a hacer. Nosotros tenemos... Tenemos un ácido que se llama Artemis. ¿Artemis? De idea. Me parece que en este... No, solo...